El presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, firmaron el documento que puso fin a 52 años de guerra que dejó un tendal de cerca de 300.000 muertos. En el centro de convenciones de Cartagena, ante 1.500 invitados, estuvieron presentes también jefes de Estado de 15 países de América Latina, los secretarios de las Naciones Unidas, OEA, delegados de todos los organismos multilaterales, de la Unión Europea y de Estados Unidos, quienes refrendaron su apoyo a los retos que tendrá Colombia en el post-conflicto. Colombia espera ahora que, gracias a la necesaria disminución del porcentaje del gasto público destinado a la guerra, que deberá traer el fin de la confrontación y el consecuente aumento de la inversión social, nunca jamás, ni en la Guajira, ni en el Chocó, ni en ningún otro espacio del territorio nacional, tengan por qué seguir muriendo niños y niñas de hambre, desnutrición o enfermedades curables. El jefe máximo de las FARC no dudó para pedir perdón por todas las barbaridades de la guerra. En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Los colombianos cesó la horrible noche, cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Con información de Edelmiro Franco e imágenes de José Pedraza. Notimex.